¿Qué es el tema del flagelo de los robos de automotor? Se han implantado varios operativos en diversas dependencias. En el caso de San Espeña, el servicio de calle en conjunto con los móviles de la comisaría han detectado unos delincuentes que estaban dando vueltas en la zona, que estaban azotando la zona, robando autos y lo lograron aprender. Al recibir el llamado del 911, concurre el personal policial y encuentran que en un vehículo Twingo se hallaban dos individuos con la puerta que habían barreteado y le estaban haciendo lo que se denomina puente eléctrico para retirarse en el vehículo y sustraerlo. Se pudo secuestrar una barra metálica con la que habían forzado la puerta y respecto de uno de los delincuentes ya tenía antecedentes y creemos que se terminan los robos que estábamos teniendo de vehículos en la zona. Intentaron huir pero no ofrecieron resistencia al hallarse superados en número por el personal policial. Son mayores de edad y tienen antecedentes. Uno de ellos tiene antecedentes recientes y creemos que con él se terminan los hechos que estábamos teniendo en los últimos días.